Bueno, para la empresa de Servicios Postales Nacionales 472 es un placer, pero también un orgullo poder estar acompañando esta importante celebración de la Brigada de Comunicaciones del Ejército. Y lo hemos hecho a través del lanzamiento de una estampilla de correo donde se exalta precisamente a la Brigada de Comunicaciones. Las emisiones filatélicas se han convertido en una actividad cultural de 472 donde se exaltan no solamente a grandes personajes, sino también la identidad de nuestra nación, nuestra flora, nuestra fauna y todo lo que nos hace característicos como nación. Son actos de soberanía que la nación establece y por supuesto que 472 es la encargada de custodiar, de comercializar estas estampillas. Y lo hemos hecho a través de un promedio de 62.000 estampillas que se han emitido y que van a estar circulando en cada uno de los puntos de venta de 472, pero lo más importante es que van a estar impuestos en cada uno de nuestros envíos y llegarán también, no solamente al territorio nacional, sino también al mundo entero a través de los 192 países que hacen parte de la Unión Postal Universal y desde allí entonces cobra una especial relevancia el que hoy estemos exaltando a la Brigada de Comunicaciones, que durante tantos años ha significado la seguridad de nuestro país, la seguridad de nuestros ciudadanos, que ha contribuido de manera notoria y decisiva hacia los logros que ha tenido el país en materia de seguridad y por supuesto que hacerlo a través de esta emisión postal, pues es para nosotros motivo de orgullo. Precisamente hablando un poco de esto, quisiéramos saber de dónde nace la iniciativa, la idea de crear esta estampilla que representa a todos los soldados, a todas las personas que trabajan aquí en el Ejército Nacional. La iniciativa surge de un esfuerzo conjunto entre la Brigada de Comunicaciones y la empresa de servicios de correo 472, específicamente a través de nuestra Dirección Nacional de Filatelia o nuestra Jefatura Nacional de Filatelia, que en conjunto con la Brigada, pues llegaron a la conclusión de la importancia que tenía emitir esta estampilla. Desde luego que nosotros, ante la solicitud que nos hace formal la Brigada de Comunicaciones, llevamos la solicitud ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es, digamos, la entidad encargada de autorizar la emisión postal. El Ministerio, por supuesto que, dado el valor que tiene esta emisión postal, inmediatamente autorizó a través de un acto administrativo la emisión postal y ya procede 472 a definir cuál es la imagen que va a llevar esa estampilla en conjunto, por supuesto, con la Brigada y ya solicitar toda la impresión de cada una de estas estampillas para ponerlas en circulación. Bueno, nos gustaría que le diera un mensaje a todas las personas de Facetativa de la Sabana de Occidente que en estos momentos nos están viendo a través de los micrófonos y las cámaras de Más TV Canal. Bueno, primero un cordial saludo a todos los habitantes de Facetativa, muy complacidos de estar aquí hoy en este municipio y, por supuesto, el mensaje es de exaltar a nuestros soldados, exaltar a los héroes de nuestra patria, pero sobre todo exaltar a la Brigada de Comunicaciones que ha sido estratégica en las grandes conquistas que en materia de seguridad ha tenido el país y, por supuesto, que nos brindan en un ejercicio muchas veces silencioso para nosotros como ciudadanos, estratégico e importante para las grandes victorias que ha tenido nuestro Ejército Nacional.